Conozcamos al famoso, Robert Tugues. Profesión, actor. Biografía, Robert Studley Forrest Tugues Nacido el 28 de julio de 1938 en Sydney, Australia, 6 de agosto de 2012 en Nueva York 1, conocido como Robert Tugues, fue un escritor y crítico de arte australiano Para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo. Gracias.